¿Qué estará pensando el químico? El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa resolvió hace unas semanas que la denuncia presentada por la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojorquez, estaba fundada. Entonces resolvió que hubo violencia de género y además acoso tanto para la síndica procuradora como para sus colaboradores. La síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojorquez, presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en donde también argumentó y justificó que estaba en riesgo su seguridad física, la de sus colaboradores y la de su familia. Esto porque el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, arremetió contra la síndica procuradora desde el inicio de su mandato, desde el inicio de su trienio. No ha habido forma en que se le permita cumplir con su trabajo a la síndica procuradora. La han tratado de maniatar, le han lanzado amenazas, se han burlado en su cara. No hay sesión de cabildo en donde la síndica procuradora intente aclarar algún punto en donde el alcalde, el secretario del ayuntamiento y algunos de los corifeos vestidos de regidores del alcalde, se ríen de ella. La síndica procuradora tomó la decisión de presentar una denuncia y muy bien, qué bueno. Hasta este momento entonces el Tribunal Estatal Electoral resolvió que tenía razón la síndica y además ordenó que en la sesión de cabildo que debió de haberse realizado este día, no se cumplió con la disculpa pública que ordenó el tribunal. Lo que quiere decir que el caso se va a remitir a la sala, a las salas de tribunales de Guadalajara. Y entonces, señor presidente municipal, si tiene aspiraciones políticas, más vale que les vaya diciendo adiós, porque el proceso, el proceso continuará. Porque además creemos que los tribunales electorales de Guadalajara confirmarán la sentencia, el resolutivo que dio el Tribunal Estatal Electoral acusándolo y resolviendo que usted violó los derechos de la síndica procuradora y atentó contra una mujer. Eso es definitivamente delicado en esta situación política que vive el país. Entonces, señor presidente, pues tendrá que acudir ahora a los tribunales allá en Jalisco. Este asunto tiene otras connotaciones políticas. No solamente se trata de una diferencia entre el alcalde y su grupo contra las acciones que ha emprendido la síndica procuradora y bien las ha hecho, valientemente. Hay otras connotaciones políticas porque la síndica procuradora forma parte del grupo político del senador Rubén Rocha. Y pues Rubén Rocha está entre los aspirantes de Morena a convertirse en candidato a gobernador por Sinaloa. Y pues el químico Benítez, él ya levantó la mano y ha dicho que quiere ser el candidato de Morena para ser el próximo gobernador. Entonces, este choque no solamente se lleva a cabo en los tribunales, sino también es un asunto que compete ya en la vida interna de Morena en Sinaloa y a dos grupos, a dos grupos importantes de ese partido en el estado. Esa es la situación que se guarda. Habrá que ver entonces en qué se cae y finalmente a dónde va a parar este conflicto en tribunales. Muchísimas gracias y es todo.